Hoy vamos a ver 10 mods que van a mejorar tu survival desde nuevos biomas completamente mejorados hasta nuevo equipamiento hecho a partir de materiales de Lend. ¡Empecemos! Regions Unexplored es un mod que mejora más de 70 biomas en Minecraft. Como podéis ver aquí detrás hay un poco de mejora o al menos es bastante diferente en comparación a los bosques de este tipo de árboles que hay por defecto en Minecraft. También agrega otros detalles como esto de aquí. Y si estás buscando un hosting asequible sin lag de conexión que sea potente y que además sea fácil de utilizar tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Podemos ver también otro bosque, la Taiga, que normalmente no es así. La verdad es que este mod agrega bastantes detalles. Este mod consigue crear escenarios muy muy bonitos. Como podéis ver esto, lo acabo de encontrar y me ha fascinado. Y obviamente no solo mejora el Overworld, sino que también mejora el Nether con paisajes como este de aquí que la verdad muy 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 impresionante. Y vamos a ver ese de allí. La verdad es que es demasiado bonito. Ya esto, el Nether ya no parece el infierno. Demasiado increíble este mod, la verdad. Muy 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 recomendable. Unnecessary Overhaul es un mod que agrega más complejidad al sistema de progresión, sobre todo al inicio del juego. Podemos ver, por ejemplo, que un tronco para llegar a ser un plank o, bueno, madera refinada, tiene que ser antes transformada en board. Que no sé cómo traducir muy bien este nombre. Pero bueno, por lo tanto, ahora con un tronco solo obtendríamos dos planks en lugar de cuatro. O también que la piedra ahora suelta entre una y seis rocas con las que, usando cuatro, se puede craftear una cobblestone. Ya veis que, por lo tanto, bueno, agrega un poco más de complejidad sin pasarse, porque hay mods que de verdad se pasan muchísimo. Player Weight es un mod que agrega una nueva funcionalidad al juego, que es el peso de lo que llevas en el inventario. Podéis ver ahora mismo que tengo diferentes ítems en la hotbar, por lo tanto, en mi inventario. Y bueno, ahora no me afecta, puedo correr tranquilamente porque estoy en creativo. Pero si me paso a supervivencia, veis que se me amplía el zoom en la pantalla y veis que voy mucho más lento. Ahora estoy caminando y si me pongo a correr, veis que es que casi que no estoy corriendo. Voy al mismo ritmo que caminando. Esto, la verdad, es una funcionalidad que me ha gustado bastante, por lo tanto, por eso he querido traer este mod al canal. Y como veis, si ahora suelto los ítems, voy a empezar a ganar más velocidad. También podéis ver aquí que hay un contador de todo el peso máximo que podemos soportar. Así que bueno, si queréis conseguir más realismo dentro de vuestro survival, os recomiendo muchísimo este mod. Mining Helmet es un mod que agrega un casco con luz para poder minar mucho más cómodamente. De esta forma, no se va a necesitar tener una antorcha en la segunda mano para poder ver. Por lo tanto, podréis seguir viendo mientras lleváis un escudo con vuestro pico y vuestra espada. Para así poder defenderos de todos los mobs que haya en las minas. Mapalbum es un mod que agrega un álbum para mapas, como dice el propio nombre. Como veis, lo tengo aquí, tengo un álbum, y si le doy clic derecho, se me abrirá un inventario donde podré poner exclusivamente mapas, obviamente. Si ahora pulso Shift y luego le doy clic derecho, se van a abrir los mapas y podré ir pasando de uno a otro simplemente con esta flechita. Es una manera interesante de llevar todos los mapas en un solo slot y que por lo tanto sea más fácil interactuar con ellos, pero además ocupen menos espacio. More Horse Armor es un mod que agrega armaduras para caballos. Normalmente nos olvidamos de ellos, la verdad, pero si en tu servidor o en tu survival tienen un papel muy importante, querrás protegerlos bien. Entonces, te recomiendo muchísimo este mod ya que agrega la armadura de Netherite y una armadura de Enderite. Y como podéis ver, realmente quedan muy bien las dos armaduras. De hecho, bueno, me gusta más la de Netherite, pero entiendo que la de Enderite es mejor. Entiendo que protege más, así que bueno, esto ya va un poco a gusto si queréis priorizar que se vea bien o la protección del caballo. Así que bueno, pasemos al siguiente mod. Stamina Meter es un mod que agrega un medidor de estamina en Minecraft. Como podéis ver, cuando me pongo a correr, aquí abajo aparece un medidor en el que me estará indicando cuánta estamina me queda. Y si me paro un momento o simplemente me pongo a caminar, el medidor de estamina se pondrá a recuperarse. Pero claro, si llegamos a cero, lo que pasará es que como forma de penalización, lo que pasará es que tardará mucho más en recuperarse la estamina. Aparte de que nos quedaremos parados o caminando muy lentamente, lo que puede producir que el mob que nos esté persiguiendo nos acabe atrapando. Fishing Paradise es un mod que agrega nuevas cañas de pescar, como podéis ver ahora mismo, y nuevos peces que podemos pescar. Como por ejemplo, esta serpiente, o nuevos ítems que podemos obtener, como por ejemplo, este Pottery Shirt. Aquí podéis ver todos los nuevos peces que podemos pescar y también los diferentes platos que podemos preparar con estos peces. Por ejemplo, preparar salmón, preparar sopas o hasta preparar sushi. Así que si estabas buscando mejorar la experiencia de pesca en tu survival, este es tu mod. Void Matter Equipment es un mod que agrega nuevo equipamiento a tu survival. Y para obtener este nuevo equipamiento tendrás que venir al End, para picar exactamente este ore que podéis ver aquí mismo. Esto lo encontraréis enterrado en las tierras del End, ¿vale? Solo que he colocado aquí una muestra de los ores para que podáis ver cómo son. Y gracias a esto vais a obtener este cristal de aquí, que si tenéis bastante de él, podéis empezar a hacer todo el proceso para conseguir este cristal de aquí, ¿vale? El refinado, con el que podréis craftear la armadura, comida, evidentemente las herramientas y también un tótem de Void Matter. No voy a estar enseñando las recetas de todo esto porque es un proceso bastante tedioso. De hecho, os voy a enseñar ahora mismo la página de descarga del mod. Como podéis ver, primero tenéis que craftear este bloque de aquí, llenando toda la mesa de crafteo. Os saldrá un bloque, lo ponéis en un Stone Cutter y os dará un cristal de estos, con los que podréis craftear uniéndolo con otros objetos, manzanas doradas pero de Void Matter, también mejorar las herramientas, mejorar las armaduras, etc. Firewalker es un mod que agrega un encantamiento que te permitirá caminar por la lava. El funcionamiento es exactamente el mismo que el encantamiento de Frostwalker que te permite caminar por el agua. Básicamente tendrás que ir a un anvil o un yunque y a unas botas ponerle el encantamiento específico. Una vez me lo ponga en los pies podré empezar a caminar por la lava como podéis ver ahora mismo. Y obviamente, como pasa con el Frostwalker, el camino que se ha creado empezará a desaparecer al cabo de un rato. Y si queréis conocer 10 mods más, tienes ahora mismo en pantalla otro Top 10. ¡Nos vemos allí!